Buenas tardes, chiquillos y chiquillas. Hoy, viernes 19 de junio del 2020, vamos a trabajar dos cosas. La primera, vamos a trabajar con una leyenda ecuatoriana. Y la segunda, ahora, vamos a trabajar sumas y restas. Y vamos a pintar según las sumas y restas. Entonces, como vamos a hablar de una leyenda ecuatoriana, vamos a empezar el día cantando la canción que nos gusta. ¿Qué dice? ¡Hola, Mati! ¡Hola, Mati! Dice, es a mi tierra linda, el ecuador, es clave de todo. Es a mi tierra linda, el ecuador, es clave de todo. Y los montes y valles, y señor, y minas de oro. Y los montes y valles, y señor, y minas de oro. Y sus mujeres son tan hermosas, que se parecen y ríos y rosas. Y sus hombres son bravos, y señor, y trabajadores. Y sus hombres son bravos, y señor, y trabajadores. Vamos a cantar la misma canción, pero ahora con el ponema mmm. Todos cantamos con el ponema mmm. Decimos. Y ahora cambiamos de ponema. Vamos a decirla con el ponema mmm. Y ahora cambiamos de ponema mmm. Vamos a decirla con el ponema mmm. Joshua, con el ponema mmm. Joshua, con el ponema mmm. Una, dos, tres. Y ahora, con el ponema mmm. Andętactos. Y ahora, con el ponema mmm. Y ahora, con el ponema eh. I, con el fonema i, con el i yi. Y ahora, con la i. Y ahora, con el ponema i. Y ahora, con la i, va. ¿Cuál ponemos? Ya pago, ya, ya pago, ya. Se nace. Con la O, dice con la O, vamos, uno, dos, tres. A ver Andrés, ¿con cuál? Con la U Una, dos, tres Bueno, bravo Y ahora sí que ya llegó el Nico Ya vamos a empezar Voy a compartir pantalla Para que usted se fije en esta Leyenda ecuatoriana Recuerde que las leyendas ecuatorianas Son un poquitín miedosas Y tienen algunos personajes fantasiosos Recuerde que estas leyendas Han pasado De los tatarabuelos A los bisabuelos A los abuelos A nuestros papás Y así las leyendas se van contando De boca en boca Esta leyenda ecuatoriana Se llama El gallito de la catedral Agárrese de sus asientos Para que pueda mirar esta historia Con atención Que luego vamos a hacer preguntitas Empieza oscuro Me dan un ratito hasta que se ponga pantalla completa Ya Mira Alfonso Mira el gallito de la catedral Si niña lo estoy viendo Este es el famoso gallito A propósito Te voy a contar una historia Dice la leyenda Que don Ramón Ayala y Sandoval Uno de esos quiteños de antaño Se daba vida de rey Desayunaba Lomofino Chocolate Pan de embato Queso de cayambe Huevos Mermelada Entre otras delicias ¿Y qué almorzaba? Almorzaba también en forma espectacular Y dormía la siesta Hasta las tres de la tarde Luego Se rociaba con perfume Bajaba por la iglesia de Santa Catalina Y se dirigía al local de la Chola Mariana Donde bebía mis telas Y se divertía Al son de la vigüela ¿Qué son mis telas? Mmm Licor Mi huambra Un compuesto de licor Bueno Con frecuencia Don Ramón Regresaba borracho por las noches Y se paraba a insultar Al gallito de la catedral Para mí No hay más gallo que yo ¿Qué gallo va a ser este A de precioso gallo de la catedral? Y le soltaba Una serie de palabrotas La gente Lo escuchaba con molestia y asombro Y las mujeres Hasta se santiguaban ¿Por qué insultaba al gallito? Don Ramón se creía Persona importantísima Por ser rico Se sentía alguien muy especial El mejor gallo del mundo Se pavoneaba En toda reunión social Pero una vez Al pasar por la catedral Volvió a desafiar al gallo ¡Qué tontería de gallo! Este es un gallo cualquiera Que no vale un real Le dijo En ese momento Don Ramón Vio al gallo Aumentar de tamaño Y furioso volar hacia él Una enorme espuela Le rasgó las piernas Y con el pico Le asestó Un picotón en la cabeza Don Ramón cayó herido El gallo le sujetaba Y no podía moverse En tono terminante El gallo le dijo Prométeme Que no volverás A beber mis telas No No lo haré Prometió el adolorido borracho No volverás A insultarme No Seguro que no Ni siquiera te nombraré Dijo Don Ramón Temblando de miedo Ese Don Ramón Era terrible Don Ramón Se levantó Hecho una desgracia Con los pelos parados Se alejó cojeando Y mirando De rato en rato Hacia atrás Hay gente Que cuando bebe Se vuelve violenta Y hace daño A los demás Al presumido Ramón El gallito De la catedral Le dio una buena lección Dicen que desde ese día Dejó de beber E insultar al gallito ¡Qué bueno! ¿Te gustó? Sí, sí Me gustó Esta es otra De las antiguas leyendas De Quito Que nos contaban los abuelos Y hay otras Que te contaré En otro momento ¡Vamos! Bien ¿Cómo les pareció La leyenda Del gallito De la catedral? ¡Andrés! ¡Despierte! ¡Ofe! ¡Andrés! ¿Qué? ¿No les dio miedo Ese gallo Que se bajaba De la iglesia Y caía encima De ese borracho? ¡No! ¡Se llevó Un susto! ¡No me dio! ¡Me dio chiste! ¡Me dio chiste! ¡Ay! Las leyendas No son para leerse Las leyendas Son para que nos Dejen un ejemplo ¿Cómo es que Se va a reír De las leyendas? Bueno Ahora sí Tenga la bondad De poner atención Porque decimos La gallina Turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina Turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina Turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala La poquita Déjala Bueno Cantamos esta canción ¡Ya acabo! No, don Jordi Cantamos esta canción Porque estuvimos viendo La leyenda Del gallito De la catedral Tenga la bondad El que sabe la respuesta Levanta la mano No les voy a dejar Que hablen todos Porque luego No entiendo a ninguno Tenga la bondad De decirme ¿En qué ciudad Sucede esta leyenda? El que levanta A ver, Joaquín En Quito Esta ciudad Esta ciudad Esta leyenda Sucedió En la ciudad De Quito La capital De los ecuatorianos Tenga la bondad De decirme Una cosa El señor De esta leyenda ¿Cómo desayunaba? El que sabe La respuesta Levántalo Andrés ¿Cómo desayunaba? Andrés Sí Uy, Chalandres Levanta la mano Y luego se coge la oreja A ver, Joshua ¿Cómo desayunaba? Papi ¿A que levantes la mano? Muy bien Ya, desayunaba Muy bien ¿Alguien recuerda Que era todo lo que comía? ¿Qué era todo lo que comía? Comía dulce ¿Queso? Queso Queso Huevo Huevos Mermelada Violeta Pan de ambazo Espéreme, espéreme La Violetita va a escribir Va a escribir Hasta que la Violetita escriba Hasta que la Violetita escriba Y yo pueda leer Vale Bueno La Violetita ya nos va a escribir Lo que desayunaba Después de desayunar ¿Qué hacía este señor? ¿Quién tiene la respuesta? Ah, sí Comía pan de ambazo Muy bien, Violeta Se iba a recostar un momento Y luego ¿Qué era lo que almorzaba? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Qué almorzaba? A ver, Joaquín Muy rico ¿Pero qué? Lo mismo No 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 almorzaba lo mismo del desayuno ¿Qué comía en el almuerzo? Pan Pan No comía pan Decía la leyenda Que este señor almorzaba Otras cosas muy ricas Porque el señor tenía dinero ¿Y después a dónde se iba? Este señor ¿A dónde se iba? El gallo No El gallo No Bianca, dinos ¿A dónde se iba? Espérenla Bianca va a hablar A ver, Nico Nico Dinos A la terraza No se iba a la terraza Se iba a un bar A un bar Ay, pero no me acuerdo el nombre de este bar Dígame, Joaquín Iba al bar A tomar bistuela Bistuela, sí Iba a tomar mis telas Bueno, Casito Casito, Joaquín Me equivoqué de nombre Pero sí Iba a tomar mis telas Y cuando regresaba de noche por el camino Se burlaba del gallito Muy bien, Julia Se burlaba del gallito de la catedral Eso lo hizo algunas veces Andrés, cuéntanos ¿Qué pasó una noche cuando regresaba? ¿Qué pasó con el gallito? Dale, Violetita Escribe, escribe, Violetita Yo Vilmita, dime, Vilmita Se burló otra vez Se burló otra vez del gallito de la catedral Se reía y le insultaba A ver, Violetita, hágame leer Espere, espere Está escribiendo A ver, dígame, Jair, dígame Dígame Se le pegó al señor Sí Exactamente Ya el gallo cansado de tantos insultos Y de tanto que se reía de él Una noche se bajó desde la cúpula de la iglesia Y le ha pegado a este señor Con sus patas, con sus garras Le rasguñó todo Este señor, ¿qué dijo? Por las piernas Con las piernas Todo ¿Qué dijo este señor al final? A ver Espérate que quiero que me conteste Alinita Alinita ¿Sabe qué dijo este señor al final? ¿Qué le dijo este señor al gallito de la catedral? Pues, lo que yo hice ¿No? ¿Quién tiene la respuesta? Yo, profe A ver, Joaquín Yo Le dijo que ya no se iba a burlar de él nunca más Exactamente Le prometió al gallito de la catedral Que nunca más se iba a reír Ni se iba a burlar Ni tomar Al gallo Dice, al gallo se enojó ¡Ah! Violeta Estoy saliendo experta en entender tu escritura La violeta dice El gallo se enojó ¿No este señor? ¡Claro! Y se burlaba de él Este señor nunca más volvió Ni a tomar Ni a reírse Ni a insultarle al gallito de la catedral Ni a burlarle Ni a burlar Bien, escúcheme Cambiamos de tema 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 Les voy a silenciar para que me escuchen un ratito, ¿ya? Bueno Hoy nosotros vamos a hacer un dibujo De lo que más les gustó De la leyenda del gallito de la catedral Pero eso lo vamos a hacer en un momento Quiero que me escuchen un ratito Quiero aprovechar esta leyenda Porque, ¿sabían ustedes que hay peleas de gallos? ¿Sí sabían? Sí ¿Que a mucha gente le gusta ver cómo dos gallos se pelean Y se pegan hasta morir? Sí ¿Y ustedes sabían también que hay corridas de toros? Sí ¿Dónde? Bueno, pero esta es otra cosa, mi amor Yo te estoy hablando de las corridas de toros Donde las personas van a mirar Cómo le matan a un toro ¿Ya? Escúchame un ratito Termino de hablar y hablan ustedes, ¿ya? ¿Han oído ustedes que hay también peleas de perros? ¿Yo? Sí Pues sí, mi amor Pero es una pelea organizada Las personas van a mirar Cómo dos perros se pegan Hasta que el uno le mata al otro ¿Creen ustedes que esto es maltrato a los animales? No Sí Muy bien Pues yo también pienso Yo también pienso lo mismo Hay personas que piensan que no Y hay que respetar eso Pero yo personalmente creo Que las peleas de perros Las peleas de gallos Las corridas de toros Los circos con animales Es maltrato a los animales Quiero compartirles la pantalla Para ir conversando ¿De acuerdo? Uy Espera, ya me equivoqué A ver Compartamos la pantalla Y analizamos Acá le tengo Ya Bien Por favor ¿Qué miramos allí? Unos animales Unos animales Animales ¿Qué animales vemos? ¿Qué animales vemos? Serpientes Una serpiente Una serpiente Una serpiente Un pásano Un caballo Muy bien Muy bien Vale Todos están bien Ahora sí escúcheme ¿Qué creen que dicen los animales? Exigimos respeto Guay Lo leíste Muy bien Los animales están reclamando Dicen Exigimos respeto La tortuga dice No soy un juguete El monito El monito dice Por favor No más jaulas ¿Ya? Entonces Chiquillos ¿Ustedes creen que los animales Son felices encerrados? No No ¿Se acuerdan que en la escuela Siempre les decía ¿Por qué puso Dios alas A los pajaritos A los loros A los papagayos? ¿Por qué? Para que huelen Para que sean libres Vamos a ver otra imagen ¿Ya? Vamos a ver otra imagen No importa Miren esto Dice Esta persona Desea que ya no haya circo Con animales Porque los animales Del circo Son animales Maltratados Menos mal Chiquillos Que ahora Ya se prohíben Los animales En los circos Pobres animalitos Estaban Vale Después hablamos Yulita Porque no te entendí Muy bien Pero yo quiero Que se lleven Este mensaje Los animales De los circos Son maltratados Y la solución Es No ir A ver Esas funciones Donde hay animales Vamos a ver Otro ¿Ya? Miren aquí Este es un Es un toro Rechazamos Las toros Muy bien En esta casa Rechazamos Las corridas De toros Porque amamos A los animales Yo jamás He ido a ver Una corrida de toros Y no iría nunca En esta vida Bueno Allá Entonces miren En este letrero El torito dice Por favor Respeten mi vida Vamos con otro ¿Qué dirá ¿Qué dirá ¿Qué dirá Al maltrato Animal? ¿Cuánto animal? Pues sí Muy bien No al maltrato animal Es mejor Amar Y respetar A los animales ¿De acuerdo? Es un toro Ojalá 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 Y se lleven Este mensaje Con ustedes Bien Vamos a ver Voy a empezar No me vayan A fallar Es el momento De aplicar La clase De hoy Hoy hablamos De la leyenda El gallito De la catedral Tome su libro No Esa hoja Vamos a trabajar Después Andresito Tome su libro La página Que está en blanco Esa vamos a trabajar Después Vilmita En el libro Dice Dibuja Lo que más Te gustó De la leyenda Vamos a trabajar Eso En esta primera hora Dice Dice